Y ahora volvemos a nuestra región, volvemos a nuestra Latinoamérica y vamos a dirigirnos hacia Chile, donde la discusión sigue siendo cómo el caso del abogado Luis Hermosilla está complicando ya directamente a los ministros de la Corte Suprema, como lo mostró el caso de la jueza Vivanco, suspendida. Bueno, nos trae información, nos trae análisis y testimonios Lucía López. Lucía. Así es, Darío. Ayer, muy tempranamente, tras la decisión de la Corte Suprema de suspender, mientras se abre el cuaderno de remoción a la ministra Vivanco, tras las revelaciones del fin de semana de sus chats, de sus intercambios con Luis Hermosilla, los partidos del oficialismo avanzaron en la decisión, incluso sus bancadas lo anunciaron, de una acusación constitucional. Lo que no sabíamos hasta la tarde era cuál era la posición que iban a tener los partidos de la derecha chilena, entre otras cosas porque han aparecido varios miembros vinculados al gobierno de Sebastián Piñera en las conversaciones que realizaba Luis Hermosilla cuando era asesor del Ministerio del Interior. Entonces era bien importante cuál era la posición que iban a tener estos partidos respecto de, efectivamente, la ministra Vivanco. Y me encuentro aquí con Gloria Hood, que fue ministra, de hecho, en el gobierno de Sebastián Piñera y también es presidenta de Evópolis, uno de los partidos de Chile. Vamos para preguntarles cuál es precisamente la posición que van a tomar respecto de una acusación constitucional a la ministra Vivanco. Nosotros hemos sido especialmente cuidadosos en el uso de la herramienta de acusación constitucional. Es una herramienta muy delicada de utilizar y nuestro partido solo ha apoyado acusaciones que están bien hechas o que tienen una buena justificación. En este caso creemos que para el caso de la ministra Vivanco y para el caso del ministro Sergio Muñoz sí hay mérito para una acusación constitucional. Y vamos a preparar ese documento porque creemos que hay evidencia suficiente con lo que se ha publicado hasta ahora. Por supuesto que, como digo, es una herramienta compleja que tiene que quedar muy bien presentada, muy seriamente tratada, porque implica, por supuesto, la destitución de personas que ocupan cargos públicos en los poderes del Estado y requiere una preparación suficiente. Hay otro caso, que es el del juez Jean-Pierre Matus, que también está en entredicho. Hay ya una preparación de acusación y lo que estamos evaluando en Chile Vamos es hacernos parte de esa iniciativa, pero también sujeto a los méritos que tenga cada uno de los casos. Estos casos hay que tratarlos cada uno en su propio mérito, no necesariamente como un paquete de acusaciones contra tres jueces en los mismos términos. Y ahí sería bien importante precisar entonces cuáles serían las características que en común tienen Angela Vivanco, considerando que ella ha sido no solamente convocada por la Corte Suprema para abrir un cuaderno de remoción, ella tiene que informar al respecto de los cargos, además está en calidad de imputada por la Fiscalía. El caso del juez Sergio Muñoz es un caso que está en revisión en este momento en la Comisión de Ética de la Corte Suprema. ¿Cuáles serían las cosas en común como para avanzar en esos dos casos? En ambos casos, y vuelvo al tercer caso también, hay dudas respecto a la imparcialidad con que ellos han ejercido su rol. En el caso de la ministra Vivanco, además la propia Corte Suprema dio una lista de seis situaciones que ameritan el cuaderno de remoción y le dan 20 días para responder a esas seis acusaciones. En el caso del ministro Muñoz es bien distinto. Los antecedentes que hay tienen que ver con haber transmitido información sobre su decisión en un fallo y transmitirle esta información a la hija, que al utilizarla tuvo un beneficio personal. Perdón, sobre ese mismo, es muy distinta de la naturaleza de la falencia que ha mostrado la ministra Vivanco. Gloria, perdón, sobre eso mismo le quiero consultar, porque lo del juez Sergio Muñoz está todavía en revisión de antecedentes. Es distinto al caso del de la ministra Vivanco. Y se lo planteo porque hay algunos partidos políticos que han señalado que esto podría ser un intento de negociación de la derecha de un juez de una ideología por un juez de otra ideología que se vería muy mal ante la ciudadanía. ¿Cuál es la opinión usted al respecto? Nuestro juicio aquí es que esto no es transaccional. Esto no es yo condeno a un juez porque es más afín a tu sector y tú me das al otro porque es más afín al tuyo. Creo que eso sería seguir dañando la fe pública. Nosotros por lo menos creemos que hay que tratar, y por eso hablo de la acusación constitucional, con mucha seriedad. Nosotros nos hemos opuesto a acusaciones constitucionales importantes, como la última que afectó al ministro de Educación. A pesar de su muy mala gestión, en nuestro partido consideramos que los méritos de la acusación no eran suficientes como para acusarlo. Y nuestros parlamentarios votaron en contra. En este caso creemos que hay méritos de muy distinta naturaleza, pero que tienen como consecuencia un gran daño a la objetividad del ejercicio de la justicia, a la confianza que la ciudadanía puede depositar en el sistema judicial, a la igualdad ante la ley y, como digo, a la fe pública que está seriamente dañada. Cuando las personas no pueden confiar en el sistema de justicia, realmente se desmorona gran parte de la estructura que nos sostiene como sociedad. A la estabilidad democrática también le produce un daño. Así que es muy importante y muy urgente despejar todos estos casos y caiga quien caiga. Aquí realmente no hay espacio para defender a nadie que haya transgredido las reglas de una convivencia democrática ordenada, estable, con igualdad de derechos y igualdad de deberes. Por eso ustedes ponen en similidad de situación lo del juez Muñoz que lo de la jueza Vivanco, aunque lo del juez Muñoz todavía está en investigación preliminar. Sí, porque las implicancias para la fe pública son también importantes. Perfecto. Darío, te quiero dar a ti la posibilidad también de poder entrevistar a Gloria Hood. Gracias, Lucía. Gloria, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Yo tengo una pregunta para hacerle nada más y la dejo allí con mi compañera. Y es, ¿cómo cree que queda el espacio de la centro-derecha afectada por el caso de Luis Hermosilla? Porque se ha visto a varias figuras comprometidas, por lo menos en algunas de las escuchas. El caso paradigmático obviamente es el de Andrés Chadwick, ministro del último gobierno de Piñera, al igual que usted, ¿qué responde o qué respuesta tiene que dar el espacio de la centro-derecha justamente frente a este escándalo que, insisto, parece estar salpicándolo más que a otros sectores políticos? Nuestra visión es que aquí no hay espacio para justificar nada que sea una transgresión a la ley. Y tampoco creo que sea una buena opción asimilarlo a un sector político. No nos olvidemos que Luis Hermosilla también defendió, por ejemplo, al ministro Crispi. Al asesor Crispi, al asesor de segundo piso. Lo asesoraba, todavía no lo defendía. No, pero se contrató el servicio de él formalmente para hacerse cargo de una acusación. Y entonces esto puede tener ramificaciones por distintos sectores, más allá de un sector político. Y creemos que es necesario despejar todo aquello que afecte nuevamente la fe pública. Cuando vemos que esas ramificaciones llegaron, por ejemplo, al nombramiento de jueces en el Poder Judicial, eso va más allá de la afinidad ideológica o del sector político. Es algo que daña la fe de todas las personas en el país. Así que yo por lo menos trataría de abordar esto de una manera distinta. Creo que hay dos carriles que están funcionando en paralelo. Uno que es el judicial, que tiene que despejarse totalmente por el beneficio del país completo. En otro carril vemos que hay una gran especulación. Que hay mucho interés por razones obvias, interés periodístico, también mucho despliegue en redes sociales que atribuyen culpabilidades a unos y a otros. Creo que eso nos ayuda. Aquí la única voz que vale y la única voz que tenemos que escuchar es la de la justicia. Y ojalá la podamos escuchar lo antes posible. Solo para cerrar, ¿era Luis Hermosía tan importante en el gobierno de Sebastián Piñera? Porque Gonzalo Blumel, que la acompañó en el gabinete del ministro del Interior en su libro, dice que era prácticamente un miembro del gabinete. ¿Usted estuvo ahí? ¿Nos puede contestar? Yo no lo sé. Yo sé que era un asesor en el Ministerio del Interior. Y por lo menos no tuve una interacción con él directamente. No estuvo nunca en alguna reunión en la que yo haya participado. Por lo menos nunca lo vi en un consejo de gabinete. Así que mi impresión es que él cumplía su función como abogado asesor del Ministerio del Interior. Y mi impresión también es que en algunas oportunidades y en algunos diálogos se atribuía más facultades y poderes que los que realmente tenía. Por lo menos, como digo, en ninguna reunión formal de la moneda, yo lo vi o nunca me tocó interactuar con él directamente en ese plano. Muy importante su también experiencia en ese sentido, considerando que puede también significar, por ejemplo, la constitución de un delito. El hecho de que, por ejemplo, Luis Hermosilla conformara parte, incluso aunque fuera de manera informal, de, por ejemplo, el gabinete del presidente Sebastián Piñera. Gloria Hood, presidenta de Bópoli, exministra además. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Darío. Gracias. Muy interesante. Ahora volvemos con más información.